Ni la caña, ni el humo del asador, ni el teléfono y el arboliche me hacen olvidar de vos. Ni el teléfono y el arboliche me hacen olvidar de vos. Y al volver de la escuadrera, sucio de olvido y de sol, cruzo los ranchos del arco, rumbo a la sombra del río. Cruzo los ranchos del arco, rumbo a la sombra del río. ¿Para qué quiero la copla? ¿Para qué quiero el tambor? ¿Para qué quiero el domingo? Si en el domingo estamos con tu pañuelo de zamba, siempre diciendo bien adiós.